Nos preocupa porque la violencia contra la mujer, estos amedrentamientos, si no retomas la relación, te mato, si no retomas la relación conmigo, te agredo. Continúan, justamente la policía detuvo a un sujeto que realizó disparos contra la vivienda de su expareja luego de que ella se negara, no quisiera retomar la relación. Este sujeto no entendió de ninguna manera y el detenido tiene antecedentes ya por violencia física y estuvo 14 años preso en un penal por robo agravado. Es el preciso momento en que un sujeto es capturado por la policía nacional o que disparara contra la vivienda de su expareja. Hace aproximadamente dos meses ya se acaba la relación y él empezó con sus amenazas para yo regresar con él. El día 16 de abril comenzó tirando disparos, rompiendo las lunas de mi casa, amenazándome de muerte en una moto lineal con un arma. Prueba de su agresión son los daños ocasionados en el auto de la familia, la cual recibió varios proyectiles de bala. La víctima asegura que desde hace semanas venía siendo amenazada de muerte por el sujeto a través de llamadas telefónicas. Me llama, me amenaza que me va a matar, amenaza que va a tirar dos piñas a mi casa, con dos granadas que va a aventar a mi casa, a mi familia. Precisamente en este video se registra el nivel de violencia con el que este hombre actúa. Desesperado sostiene una silla para romper la ventana de la tienda donde se encontraba escondida la víctima. Hace tres días que él ha disparado nuevamente a mi domicilio, cinco disparos que ha realizado. O sea, no es la primera vez que lo ha hecho. No, no es la primera vez. Ya es la segunda vez que él va haciendo atentado contra la vida de mi familia, de mi hija. Según la información policial, el denunciado ha sido identificado como José Fernández López Trujillo. Tiene antecedentes policiales por violencia física y psicológica, por robo agravado y por hurto agravado. Asimismo, ha sido interno de Pelán del Urigancho por 14 años, desde el año 2008, por el delito contra el patrimonio, por robo. La policía de la comisaría de La Guairona logró la captura del implicado en su vivienda, ubicada en San Juan del Urigancho. Por favor, pido, pido que este caso no quede ahí, porque yo sé que él puede pagar, porque me han informado que están hasta vendiendo su casa para que lo puedan sacar. Por favor, pido al fiscal, al juez. Sin embargo, la agraviada exige que José Fernández López no sea liberado y sea enviado a un penal de máxima seguridad por la tranquilidad de ella y de su familia. ¡Gracias! ¡Gracias!